Levanta las manos al cielo conmigo y repite, Señor levanto mis manos Aunque no tengas fuerzas, aunque tengas mil problemas Confísalo con tus labios Todo el mundo está andando conmigo Levanto mis manos Aunque no tengas fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan Nuevas fuerzas, tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos A ver los coros Levanto mis manos Aunque no tengas fuerzas Aunque no tengas fuerzas Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Aunque no tengas fuerzas Algo que no tengas fuerzas Algo sucede cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir La unción que me hace cantar Canta del Señor Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo Eso mismo estoy sintiendo Eso mismo estoy sintiendo Ahora mismo El fuego Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Se van tus cargas y tus problemas Y su cargas se van Nuevas fuerzas, tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos Yo comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos, mis cargas se van Todo esto es posible Nuevas fuerzas, tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos, todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Gracias por ver el video.